Madre de familia que vive de la crianza de los animales, siente un pesar cuando asiste a las plazas a comercializar sus animales menores, en este caso los cuyes, al no obtener un precio justo, cree que debería existir la fijación de precios a los animales menores. Nos explica sus razones. Cuyes bien baratos, no nos sale, somos propietarios, pero es muy barato, quisiera que se pongan en regla, porque nosotros pagamos en los almacenes o en las tiendas, pagamos nuestros alimentos, ahí se paga, ahí es por las nubes los precios, pero las gallinas, los cuyes, los conejos, el ganado, el chancho, sacan de una vez bien barato, bien baratísimo. ¿Cuántos cuyes se vienen a la jera? Con seis. ¿Cuántos están pidiendo? El grande pide once, solo me pagan siete dólares, los otros ya son de poder asar, me pagan cuatro dólares. ¿Y hacia dónde vamos a llegar nosotros que trabajamos en el campo? Quisiera que también haya una regla de los precios a nosotros también, porque nosotros todos estamos saliendo a lo contrario. Las hierbas a ocho dólares, a diez dólares, las avenas a cinco dólares, la mula, y para poder vender nosotros nuestras cositas de la casa, no nos resulta, pues por favor, nosotros quisiera que también nos salgan, también a nosotros nos ayuden a ponernos en un solo precio. ¿Cuánto tiempo le tardan los precios a los juicitos para echar al mercado? Es depende que le cuidemos, depende, hay que cuidarle, hay que igual, para que no le siente el piojo, igual hay que comprar, que cuesta un frasco, trece dólares, catorce dólares, para que no le siente el piojo. En todo eso tenemos. ¿El cuidado que ustedes hacen no es valorado en la casa? No, no, pues no nos valoran. ¿A dónde vamos a llegar todas las productoras del campo que vivimos trabajando en el campo? Eso es, gracias, de la Atacunga.